En ningún lugar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la Corte puede cambiar la Constitución o puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional. ¿Cómo es declarado constitucional? Así, con la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de la mayoría de los congresos de los estados. Eso ocurrió con la reforma al Poder Judicial. ¿Qué pienso yo que pretenden con esto? Primero, que nosotros digamos juicio político, traición a la patria. No lo vamos a hacer, es mi opinión. Porque ¿qué quieren? Demostrar que somos un gobierno autoritario. No lo somos. La presidenta fue electa por el pueblo de México. Los diputados, diputadas, senadores, senadoras, fueron electas por el pueblo de México. Somos un gobierno democrático y somos demócratas. Tan somos demócratas que hicimos una propuesta que fue avalada por el pueblo de México y ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. La democracia en el Poder Judicial también. Entonces, primero, no vamos a caer en ninguna provocación. Segundo, va a haber elección de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte. Porque eso es lo que dice el 39 Constitucional, es la decisión del pueblo de México. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte, o ocho, o ocho ministros de la Corte. Entonces, ellos saben, porque ellos son abogados, ellos han formalmente leído la Constitución y aplicado la Constitución. Algunas veces no, ¿verdad? Porque defienden privilegios. Para empezar, los suyos, los de los cuatrocientos mil pesos al mes que ganan. Entonces, ellos saben que lo que están haciendo está mal. Ellos lo saben, ellas y ellos que votaron ayer saben que no tiene sustento. Entonces, el pueblo de México es a quien nos debemos. Entonces, no, no. Yo supongo que ellos están provocando. A ver, ¿cuál es nuestra reacción? Y no solo son los ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta que están ahí buscando la manera de parar la transformación. A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia.